Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Estableciendo absolutamente todo, ya ha comenzado el pueblo a votar. Ya hemos comenzado a ver y tengaremos el registro de las filas que se comienzan a hacer al frente de los centros de votación, cómo corresponden estos momentos. Hemos llegado a estas elecciones en un proceso de organización muy meticuloso y muy estrictamente planificado. Y hasta ahora va muy bien. Yo quiero convocar y quiero invitar a que la ciudadanía, el pueblo de Venezuela, siga sosteniendo esta buena respuesta a lo largo de esta jornada. Hasta las seis de la tarde estarán abiertos los centros de votación. La Iguana.tv La verdad, hecha tendencia.